Hola gente, mi nombre es Jules y bienvenidos a un nuevo video o si sonamos en el canal, bienvenidos El día de hoy les tengo algo diferente, este video ya lo había querido hacer desde hace mucho y simplemente me intimidaba hacerlo y este tipo de videos quería intentarlo pero realmente no me había atrevido porque yo no me considero una persona muy elocuente y no sé hablar muy fluido entonces me intimidaba hacer este tipo de videos donde pues es más que nada hablar pero pues a mi me encanta este tipo de videos y es básicamente el único contenido que consumo últimamente entonces realmente me gustaría intentar hacerlo y pues finalmente decidí que ese era el tiempo perfecto porque el pasado 8 de marzo fue el día internacional de una mujer y pues este tema siento que va perfecto con este día entonces aquí vienen mi primer video de ese estilo pero si les termina gustando déjenmelo saber abajo porque de verdad me gustaría seguir haciendo este tipo de contenido pero vamos a ver qué tal entonces vamos a empezar si eres un usuario regular en TikTok probablemente ya hayas visto este tipo de compilaciones o incluso hasta parodias de estas en los últimos años especialmente desde el inicio de la pandemia con la explosión de TikTok muchos conceptos y palabras como femcel, femcel core mención de esta trofe de good for her o mundo cinemático de el bien por ella o la viralización del monólogo de cool girl de Amy Dawn y más recientemente el female rage y si no tienes idea de lo que estoy hablando el female rage es básicamente las muestras del enojo o la rabia o la ira femenina en la media pues básicamente es esto cualquier representación de el enojo en una mujer y en la media esto no es algo nuevo realmente sin embargo en los últimos años ha sido muy popular y para entender cómo llegamos a este punto en el que millones de personas pueden ver un edit o una compilación de mujeres gritando y simplemente poner soy esa y todos podemos confirmar si somos esas es importante dar un poco de contexto desde realmente el nacimiento del cine las mujeres han sido principalmente vistas como personajes secundarios o intereses románticos exclusivamente pues con el paso del tiempo los personajes sí se volvieron más complejos sin embargo la norma y realmente el estándar en las representaciones de la agresividad o enojo o estas emociones ha sido reservado mayormente para hombres y por su parte cuando teníamos a una mujer en este tipo de roles era tema de debate y controversia lo claro es en 1991 cuando salió Thelma y Luis que es la historia donde dos mujeres están en fuga y entran en un episodio destructivo después de un intento de abuso hacia una de ellas siendo aclamada por críticos feministas del tiempo también fue tema de mucha controversia con críticos llamándolo feminismo tóxico y debatiendo sobre si glamorizaba el homicidio subestimé por completo que estábamos adentrándonos en territorio dominado por hombres blancos heterosexuales comentó una de las actrices después de 30 años del estreno de la película y mientras que en el cine siempre ha estado presente la violencia y la agresividad es muy difícil explicar por qué cuando los que ejercen estos roles son mujeres se vuelve muy controversial la comprensión, la delicadeza la muestra de efecto, la educación y los cuidados de la decencia si googleas los rasgos de la feminidad esto probablemente te va a aparecer y quieren saber qué te parece si buscas rasgos masculinos o varoniles fuerza, coraje, independencia, liderazgo y el ser asertivo durante mucho tiempo a las mujeres se les ha enseñado y ha sido esperado de nosotras el ser compuestas y educadas y modestas y pasivas las emociones fuertes como el enojo, la rabia y la ira han sido desalentadas y algo que ocultar, contener, reprimir y esconder históricamente las representaciones de estas emociones han sido relacionadas con la histeria y han terminado llevando a las mujeres a institutos mentales siendo condenadas a ser tachadas de locas inmersando las preocupaciones y sentimientos siendo etiquetadas como exageradas sin embargo, mientras las mujeres luchan cada vez más contra la violencia ejercida por hombres en la pantalla y fuera de la pantalla la media normaliza cada vez más esto en la última década hemos hecho un auge en la representación de personajes y protagonistas que desafían los roles y estándares previamente impuestos sobre las mujeres en la media siendo escritas con un enojo tan poderoso e influyente en la historia estas desafían los estereotipos de las mujeres siendo débiles y sumisas estos personajes femeninos son complejos y su violencia y su agresividad es parte de su complejidad y esto realmente es lo que atrae a la audiencia el rango emocional, psicológico y de carácter que ofrecen además de que muestran que la rabia femenina puede ser una herramienta poderosa para el cambio y liberación y que no es algo que debería ser ignorado y no es sorprendente que este tipo de películas y personajes hayan ganado tanta popularidad en los últimos años que conceptos como el female race o el film sale o el good for her o el soy esa sean tan populares y virales en las redes en esta era de la tecnología al estar a un click de saber todo lo que pasa en todo el mundo somos la generación con más acceso a la información y esto hace que estemos constantemente expuestos a las diferentes formas de injusticias y las terribles realidades que enfrentan muchas mujeres a través del mundo son cosas como el movimiento del me too o las protestas y pues esta ola de feminismo que hemos estado experimentando más que nunca las mujeres son conscientes de que el silencio no es una opción y entonces el enojo se convierte en el motor principal para denunciar estas injusticias en el libro buenas y enfadadas Rebecca Traister explica este es uno de los roles más importantes del enojo es un método de conexión una manera para las mujeres de encontrarse las unas con las otras y darse cuenta que sus dificultades y sus frustraciones son compartidas que no están solas que no están locas si permanecen en silencio permanecerán aisladas pero si aúllan y enfurecen alguien más que comparte su furia las puede escuchar pueden aullar junto a ellas esto es por supuesto parcialmente el por qué aquellos que oprimen a las mujeres se esfuerzan por sofocar su rabia y tocando un poco en la última parte de este párrafo es importante mencionar que intentar sofocar la rabia no es algo nuevo para los diferentes métodos de opresión para las personas de color especialmente la gente negra mostrar cualquier tipo de expresión de sentimientos fuertes enojo, rabia ha sido más estricto en el sentido de que siendo tachados de agresivos y peligrosos el mostrar cualquier tipo de emoción fuerte puede terminarles costándoles la vida para cualquier forma de opresión suprimir el enojo es esencial la rabia y la ira son la respuesta inmediata y automática hacia las situaciones de injusticia es importante para los opresores entonces tener a una víctima callada en un artículo de 1981 de Audre Lorde en Usos de la Ira las mujeres responden al racismo la escritora menciona toda mujer posee un nutrido arsenal de ira potencialmente útil en la lucha contra la opresión personal e institucional que está en la raíz de esa ira bien canalizada la ira puede convertirse en una poderosa fuente de energía al servicio del progreso y del cambio y cuando hablo del cambio no me refiero al simple cambio de posición ni a la relajación pasajera de las tensiones ni tampoco a la capacidad para sonreír o sentirse bien me refiero a la modificación profunda y radical de los supuestos en que se basa nuestra vida realmente les recomiendo mucho este artículo si tienen el tiempo de leerlo porque toco una capa de todo este tema que yo nunca podría explicar basado en mi experiencia personal el acto de expresar tu rabia entonces se vuelve revolucionario por esto yo pienso que el female rage es algo muy importante y algo que va más allá de las compilaciones y los edits de mujeres gritando con una música dramática de fondo es acerca de la manera en la que lo vemos como algo tan atractivo y que nos podemos identificar tanto con ello creo que ese tipo de contenido y conceptos viralizándose y popularizándose es un claro indicador de cómo se está normalizando algo que antes era tomado como histeria o tan condenado y es interesante preguntarme e imaginarme hasta cuánto seguirá creciendo y hasta qué punto realmente y qué impacto tendrá en nuestra sociedad y bueno, esto fue todo por el video de hoy déjenme saber qué les pareció en los comentarios porque no lo sé no sé qué tan bien había salido pero bueno, gracias por ver les veo pronto pueden seguirme en mi show si quieren se los dejo abajo y eso fue todo déjenme saber también qué ideas o qué tipo de temas les gustaría de que hablara si les gustaría eso fue todo bye gente bye gente Gracias por ver el video.